Para vos, Tato, esto con Navarro Cuántas cosas ya he vivido en mi pago los recuerdos Cosas que se iban sumando al corazón bien abierto Aprendí a querer la vida, a amar los lazos maternos La música de mi pueblo, llevarla dentro del pecho No tengo marca ni dueña, mi acento viene rejano Igualito al pensamiento y a la voz de mis paisanos Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero, después cantar chacarera Será fruto, árbol y rama el hombre si se propone Que entrega su corazón al amor sin condiciones Lejos de su tierra amada el hombre llora su ausencia Y antes que llegue su muerte vuelve a su vieja querencia Nace el hombre en mi memoria llevando en su eterno viaje Un ponchito que la tierra le regaló pa' caparse Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero, después cantar chacarera Bueno chicos, con el permiso de ustedes Voy a invitar a un legado de la familia De mí más que nada Voy a invitar a mi hijo Para que cante dos temas Dippy Carabajal Gracias hoy por venir a la orilla del sol Es el ritmo de ayer que en mi carne se vuelve canción Yo no sé dónde voy Pero sé que aquí estás Yo te sigo hasta el fin Si me llevas a un verde pasar Es mi idioma, es raíz Es mi forma de dar Nada quiero si al fin Ningún precio me puede salvar Dijo el paisa que así Ya le alcanza pa' hacer Que nos dejen vivir Que nos dejen volver otra vez Hay un sitio que a mí me libera Quien soy Casi puedo sentir Cuando el viento se lleva mi voz Lalo puede sanar La locura y así Ya te encuentras con vos Y ahí te deja pensando Quién sos Nada quiero de ti Si no viene con vos Lo que debo es en mí La razón de cantar por los dos Dijo el paisa que así Ya le alcanza pa' hacer Que nos dejen vivir Que nos dejen volver otra vez